¿Quieres comentar? ¡Va! ¡Uh! ¡Estamos de vuelta! Aquí estamos en este enfrentamiento Kaisen vs Joe Terry vs Lucina, ¿cómo piensas que está el 2L match? Ya que es muy nuevo este personaje ¿Cómo lo crees? Mmm, mira Terry tiene la recuperación cuestionable, ¡qué bonito combo! ¡Qué chido, qué chido! Terry tiene recuperación cuestionable Lucina es perfecta escardeando gente Así es que Puede ser que Lucina puede gimpear a Terry Pero Terry puede matarla en porcentajes muy bajos Y como Lucina, ¡uy! Hablando de gimpear F ¿Todavía llega? Sí, no lo cargó Pensé que todavía llegaba Pues, o sea, yo siempre Lucina acaba de gimpear a Terry Yo siento que el match está un poco even Yo lo creo Porque, pues, es que Terry puede matar muy rápido Tiene combos muy tontos Tan solo el de Jab, Jab, Jab a Power Dunk Puedes hacer Letty ahí hacia adentro y te salvas Ah, sí ¿Lo viste cuántas veces Jab, Jab? Sí, sí, sí ¡Qué bonito! Pero hay personajes con hitbox muy grande, de hecho Bueno, con hardbox, más bien Muy buen Dolphin Slash para zafarse de ahí Aquí Grab Opter a Obi Bastante daño Sí, bastante Para tan sencillo que está el combo Sí Ya tenemos aquí el Go El cual Muy famoso robando partidas Genial ¿Sabes que vaya a switchear a Mewtwo? Pero igual Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hagan sus apuestas aquí en en los chats Sí switcheó a Mewtwo Tenemos aquí Mewtwo contra Lucina Dos espadas solamente que una con hardbox Opti la Jab Muy buena Sí, sí, sí claro, claro Down Tilt Ah, nada Down Tilt Upper Bastante bueno 50 de daño Una ventaja considerable Grava Pommel a Upper Otro Upper Aquí Otro Upper Vamos Ya va por el quinto Lucina está explotando lo que debe de ser La dificultad de de Mewtwo de poder grandear Y eso le está yendo bastante Muy buen parry a F-Tilt Aquí cargando la Shadow Ball Aquí Shadow Ball a Fer Se lo lleva con el back ¿No? Tratando de cuidar la orilla Muy buen Claro que sí Casi la agarra con el Disable Muy buen Side B Muy muy buen Side B para llevarse el stock y cargando la Shadow Ball no hace nada Otra vez ese Disable que no 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 conectó Muy muy buena Bien Joe se esperó demasiado en ese Edge Este ahorita el juego está un poco más even Tranquilo No un Tilt Nada Dash Tag Downthrow Backer Se ha batido con ese Air Doge hacia dentro Headthrow para conseguir daño y se rompe el combo con ese Fer Aquí muy buen Tomahawk por parte Grav Sí Siguió el Frame Tramp justo con un Backer porque le dandeó hacia adentro con un Air Doge Ese Downthrow de de Lucina me caga me caga ese pinche Downthrow Está fuerte y hay que tenerle respeto Deja eso tiene más rango de lo que parece Muy buena recuperación que creativo Sé que ahí está en problemas ahorita no puede no puede conseguir entradas Deja eso no puede cagarla no más bien no debe de cagarla Perdón no te escuchaba me voy a jugar ahorita regreso excelente Fer tratando de condicionar el escudo buscaba un tal vez un grab pero no lo consigue buena conversión por parte de Senkai Shadow Ball no alcanza a conectar Senkai está haciendo lo que necesitaba también hacer spacing y aprovechar el proyectil tan fuerte que tiene otro es suficiente para poder matar ¿Será que un Fer cerca del Edge se nos vaya Lucina? Bueno condicionando el salto tristemente no alcanzó a ejecutar el Fer para poder llevárselo ese kickbox y Fer ahora si lo hace Kaizen emparejando el juego en este momento vemos spacing por parte de los dos Lucina sin salto puede regresar lantea tranquilamente muy buen backer excelente Fer mira la tranquilidad con la que se mueve Joe está esperando para ver cuál es la reacción de su enemigo cuál es la opción defensiva y para contrarrestar con la opción ofensiva ese forward smash hace que se lleve el juego señores esto es top 8 por lo tanto es 3 de 5 Joe muy bien ejecutado tristemente la cola con ese backer te llevaba un hardbox y pues el forward smash le ganó al hitbox del backer y aparte se quedó para poder golpear el hardbox de la cola de 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 YouTube perdón acaba en Brian Pérez dice ese downteam me caga como tú dijiste o sea si está bien menso a ver no que tenías fuego hombre pues es que acaba de dar dos DQ contra los que me tocaba me tocaba contra no me acuerdo contra quién no 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 me acuerdo contra quién me tocaba Y le dieron DQ Y luego el siguiente, otra vez le tocaba Y yo también DQ Oye, ya llegaste lejos en el bracket ¿Mande? Ya llegaste lejos en el bracket ¿En la choza? Pues sí, estoy en Semifinal, creo Ok, muy buenos Pommels ahí Le está costando muchísimo entrar Y eso estuvo cerca de pegar Está medio complicado Ese match, a decir verdad La verdad es que sí, pero yo siento que está todavía Más complicado contra Terra Puede ser, sí puede ser Por su dificultad para regresar al stage Muy buen Ya no es Senkai Ya no es Senkai Muy buen Muy buen Muy buen Aquí vamos a ver qué hace Kaisen Para regresar la jugada, muy buen Un upper Backer Y Y si le pegó el disable Pero no en No en la forma en la que de seguro quería Ok, cargando aquí la shadow ball La dispara Y se le acercan Le logran cajar un nerf Muy buen Otro fear Otro fear O sea, va a ir por el otro Muy buen side Vía a fear Vamos a ver qué hace Ok, aquí Tenemos en una situación Kaisen un poquito complicada Muy buen shadow ball Tristemente no conectó Yo la verdad hubiera esperado Que sí conectara Muy buen spot Ahí por parte de Kaisen Sí, un poquito Un poquito Uptrull Uptrull Se lo lleva Se lo lleva No se lo lleva Hasta que escuchan Más cheo de Chif Muy buen shadow ball Y se lleva el stock 44% de daño Una Ventaja Una ventaja considerable Aunque pues todavía Siga siendo poquito Por parte de Joe Ahorita 54% Pequeño shadow ball La escudo Y luego Ner Otro nerf ¿Qué hace? Intenta Agardearlo con ese nerf Sí Uy Le falló El Baxler No lo está dejando Lantear Ya Sigue el suelo Y el suelo La ilusión El suelo tiene toda la ventaja Sus aéreos son super Face of Face of Shield Un spacing que tiene suficiente Su espada está Muy fuerte Y Día Y hacia afuera Lo salva Ok Chicos Los tengo que dejar Debo de ir a jugar Con permiso Los dejo con su amigo Diego Gol Au Y Yes Suerte kids Gracias Con todo Pásale Diego Oh si Regresamos Aquí con la destrucción Uy Después de ese Obby de Lucina Que no fue castigado Bueno Ahí ahora si está el castigo Ya 34% De daño Ok Aquí Lucina Así Espaciándose Muy buen Side B Casi se lo lleva Pero Es que Pues Mewtwo Tiene esta desventaja De que es un personaje Glass Cannon Mata muy rápido Pero muere muy rápido Vaya que si Y pues Ahorita Poco a poco Ha encontrado la manera De mantener a Lucina Una raya Y meter ese daño Y meter ese daño Como este forwarder Que acabamos de ver También usando las esferas De aura Y ahora Buscando el give extremo Con ese backer Afuera del escenario Se ve muy buen Vamos a ver Vamos a ver si este hombre Tiró a Terry Y se vio que Terry Si sufre un poquito Este match Bueno Contra Lucina Por el recovery Por el Claro si Terry es un personaje Que Pues tiene un recovery Bastante castigable Bastante cuestionable En todo el sentido De la palabra Así que pues Yo lo que esperaba Era que ya switchara Mewtwo Y pues Por lo que veo Le he estado yendo Pues un poco mejor Vamos aquí Con este juego Número 4 Y si Está funcionando Y bueno Veamos como puede evolucionar Wow Rápidamente Hace el graph Y ya 16% Con esas shadow balls Pequeñas Viene tratando De meter la presión A Lucina No darle el espacio De que pueda ser Los IVs De que empiece a tirar First Ok Aquí ese Teleport Ah nada Up tilt Ah nada tampoco Vamos a ver que hace Nair Muy buen Nair Ahí para interceptarlo En el aire Casi casi lo agarra Pero muy buen spot Por parte de Joe Jogleando aquí Muy buen landing Por parte de Kaizen Aquí tenemos un poquito De juego neutral Shadow ball Shadow ball Muy buen grab F throw Para conseguir daño 80% de daño 50% Una ventaja Bastante considerable 102 a 50% Como ya Estamos viendo Muy buen recovery Por parte de Kaizen A down smash Casi se lo lleva Muy buen jab Y muy buen fair Sale Sale fuera del escenario Buscando Va por el kill Totalmente por el kill Aunque Vaya Si hubiera fallado Ese input Lucina lo pudo haber Castigado de una manera Grandiosa Con Es Con Esos aéreos Que tiene Que salen muy rápido Y aparte Tienen un Buen knockback Claro Aquí Castigando con ese grab A pommel Y tratando de Edge guardear Se recupera Pero le hace Ese backer Sacándolo nuevamente Y muy buen nerf Y se lleva el stock Regresamos La situación A un juego Even Si Kaizen otra vez Buscando la manera De entrar Sin que se encuentre La espada de Lucina En el proceso Un poco de Shadow Ball Para meter la presión Y poder entrar Con Dash Attack Con algún Oper Un Optin Y tener a Lucina En el aire Donde le gusta Cuidado Ahí con la Shadow Ball Bien el Side B Lo termina Lo termina Por completo Cuidado Ese neutral A algo Y venía el Disabled Si le pega el Disabled La mata fácil Tiene cincuenta y tantos De daño Y Wow Esa buena Conversión de aéreos Bien el Juggling Ok Muy buen F throw Aquí Con un daño También considerable Vamos a ver Carga la Shadow Ball Y casi se lo lleva Muy buen Down Smash Acaba de llevar El stock La Shadow Ball Realmente fue un bait Fue esperando La reacción De Lucina Y enseguida Ya venía el El Down Smash Con Para castigar Cualquier Reacción de Lucina Lo antes posible Y viene el Juggling Tratando de mantener a Lucina Sin opciones Viene Shadow Ball Uy Se avienta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene el otro back Dios Y si se lo llevó La presión El miedo La presión fue Brutal Brutal Grandiosa Terrible Deliciosa Que se lleva Este stock Al suicidarse Lucina Tratando de llegar Al escenario Y tenemos juego 5 Esto se decide En un último juego ¿Cómo lo crees? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo crees que vaya a estar esto? Está interesante porque En todo el torneo De día de hoy No he visto a Joe Otro personaje Además de Lucina No sabemos Si pudiera sacar Algo más O si va a optar A todo el aprendizaje Que ya ha tenido En estos dos juegos Contra Mewtwo Para tratar de darle La vuelta a esta situación Claro que sí Kaisen nuevamente Se va por Mewtwo Y veamos ¿Cuál será la elección? Está dudando Está dudando A ver Al final Si se va a ir por Lucina ¿No? ¿Cirro Sudsamos? Esto va a estar interesante Viene la apuesta Con un personaje diferente Y que comience El juego Esto es todo Nada ¿Cirro Sudsamos vs Mewtwo? Una apuesta arriesgada Pero poderosa chance Y Vamos a ver Cómo va Muy buena neutraler Aquí es la kickflip Tratando de entrarle Nuevamente Optil A nada Un poquito de juego neutral Si jugueteando Las plataformas de Smashville Tratando de Ver Qué hace Joe Después de De ese Recovery En que no pudo tequear Y ahí Castigando los aéreos Viene Fuera del escenario Cuidado ahí Con la recuperación De 0 Sweet Sans Y Viene Mewtwo Tratando Cuéntame el volumen Porque Parece que Tenemos aquí un detalle Con el volumen Es que Se escucha mucho Ok No Vamos a ponerlo Por aquí un poco lejos Me fue Y Regresamos con las utilidades Kaisen ya perdió El primer stock Ok Muy buen Disable Y se lo lleva Claro que si se lo lleva Mewtwo es un monstruo Hablando de fuerza Pero Es muy débil En cuanto a Resistencia Si vaya Como decías Es un Cannon Glass Tiene mucha potencia Para tomar los stocks Pero Puede sufrir demasiado Daño en el proceso Y perder Sus stocks También Y viene Mewtwo Con el neutral Neutraler Zero switch Estamos tratando De condicionarlo Después de ese neutraler Fallido Viene El Ok Aquí Un poquito de juego Neutral Cargando la Shadow Ball Muy buen rol Por parte de Kaisen Sacándose de esa Situación de peligro Tratando de entrar Y muy buen Fuera ahí Consigue un poquito De daño Ese Fmash Parece que Si ese Fmash falló Aquí un poquito Más de juego Neutral Up tilt Nada Tristemente Down tilt Y se acaba De confundir Acaba de tener Un mis input Porque tenía la entrada Ahí Zero switch Estamos Muy precavida Sabe que no puede Fallar ninguna entrada Porque va a ser Castigada severamente Ahí cuidado Kaisen también Muy muy precavido Sin embargo Entra ese Siv Zero switch Estamos intentando Cazarlo fuera Del escenario Viene la presión Cuidado ahí Está en el aire Corre bastante peligro No lo deja caer Muy buen Upper Aquí Podrá ser esta La última stock De este match Para Kaisen Vaya que Es una pregunta interesante Ya que Kaisen tiene el poder Para poderle darle La vuelta a esto Sin embargo No debe perder La paciencia Y zero switch Estamos Tratando de sacarle La mayor cantidad De ventaja A este stock Que tiene de más Sabe que Quiere llegar Tranquilo Con el último stock Incluso poder Llevarse el stock Sin que Kaisen Pueda llevarse Su segundo Cuidado ahí El parry Tristemente No le sirvió Ese Obviar Of shield Muy peligroso Y mutual Ser personaje Muy débil Y Ah Que triste En el escenario Y esto termina 3 a 2 Muy buen juego De parte de Joe También muy bueno De parte de Kaisen Tenía todo Para llevársela Pero pues Si vaya que Estuvo bastante reñido Hasta el último instante Pero bueno Joe Pues lo veremos En la etapa De Winners Y pues Kaisen Todavía puede Resurgir de las cenizas Digo ya Ya vio El segundo personaje De Joe Nadie lo había visto El día de hoy Y pues Es parte de conocer Los personajes De los contrincantes Y adaptarse Para tomar las ventajas O incluso si tienes Algún counter pick Útil Usarlo Claro que sí ¿Quién sigue? De momento Vamos a echarle Un vistazo al bracket Y tenemos Alif contra Bueno vamos a reportar Esto primero 3-2 Tenemos Alif Contra Airo Oh Airo tuvo que Irse DQ Si esto va a ser DQ Y nos vamos a ir Directamente a Joe Contra Alif No se despeguen En un momento más En lo que arreglan Esto y mandan A la gente Al stream Por ahora Por ahora Por ahora Tenemos aquí Una pequeña vista Del venue Aquí los chicos Echando retas Y jugándose Otras etapas Del bracket La parte de losers También jugando La choza Tenemos también Otra habitación Con más estaciones Donde la gente Puede jugar Y bueno También nuestros Comanditos de Morelia Ya lo estamos buscando Grey Muchísimas gracias Regresa Y mucha suerte Claro que sí Diex Ahorita Ya saben O vaya que sí Grey Grey Regresará Con armas Después de ir A su juego Y en el momento Pues esperemos Un poco En lo que llaman A nuestros jugadores Al stream Lo que llaman Pique Ya Sabemos Gracias. Gracias. Gracias.